Cuando ya den la orden de que comience la operación, hacen la prueba de encendido y apagado con el control. Revisan que el switch por favor esté, el del control esté en off, que no esté prendido ni nada. Por favor. Cuando ya esté todo eso listo, montan los dos cables, el amarillo con amarillo y el rojo con rojo. Y ya el ordenador tiene que estar ya casi que elevado, ustedes sosteniéndolo para llevarse. Sí, ya está todo el procedimiento que me acabas de decir. Listo, estamos a la espera. El modo de vuelo tiene que estar en P. Repito, el modo de vuelo tiene que estar en P. Ok, confirmame, confirmame por favor, porque eso es para ahorita. Para ahorita porque ya nos están pidiendo la habitación. Necesitamos estar aquí todavía preparando una cuestión. Aquí Abel. Copiado. Alfa 1, ya ha confirmado la ayuda del apoyo de los cuatro motorizados. Dos para ti, dos para María. Ya están en posición y están en cuenta de las características de los vehículos y eso para el apoyo. Alfa 2, te recuerdo que tenemos programado que el acto empezara a las 4 de la tarde. Estoy viendo acá el canal del Estado y no han todavía activado la cadena. Necesito, repito, que nos indique qué está pasando allí. Si ya arrancó el acto o aún no ha arrancado. Ok, Alfa 2, estamos ya tomando posiciones. Avísame entonces, estamos atentos a si el acto ya comenzó o qué está pasando, que no vemos nada por cadena nacional. Ascendiendo. Tranquilo, Alfa 4, listo, listo. Vamos a mantener, ya estamos aquí, ya todo, ya el acto empezó. Listo, quedamos a la espera entonces de las indicaciones de Alfa 2. Novedades, por favor, todos están en silencio, digan algo. Alfa 1 que le comuniques a ingeniero que el mando debe estar en P para que le pueda dar al blanco.